hola soy gustavo lagos y hoy quiero motivarte dios jamás logra sus mayores hazañas en tu ayer dios quiere que mañana tengas mayor bendición que hoy dios quiere que tengas un impacto hoy más grande que el que hayas tenido si enseñas todavía no has enseñado tu mejor lección si construyes todavía no has construido tu mejor edificio si te dedicas a los negocios todavía no has firmado tu mejor contrato es hora de que tu esperanza crezca que tu visión se expanda es hora de que te prepares para las cosas nuevas que dios tiene en el horizonte pero para que esto suceda tenemos que seguir adelante extendernos hacia el siguiente nivel dios ya te dio el talento la creatividad la disciplina la sabiduría y la la determinación no pares sigue hacia adelante y